Me llamo Tokio, pero cuando comenzó esta historia, no me llamaba así. Estoy buscando a gente que no tenga mucho que perder. ¿Cómo te suenan 2.400 millones de euros? Esto es una declaración de guerra al sistema. Nosotros somos la resistencia. ¡Posiciones! ¡Fuego! ¡Fuego! Y así fue como empezó todo. ¡Fuego! 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 ¡Fuego!